Este fin de semana, una narcomanta con un mensaje en contra de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmedo, fue encontrada en un puente peatonal frente a la secundaria 56 en la colonia Zacatecas, Mexicali. En el mensaje, los responsables exigen que la gobernadora calme a los agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, mencionando por nombre a varios de ellos y advirtiendo sobre las posibles consecuencias si no se actúa. La narcomanta es la más reciente de una serie de mensajes similares que han aparecido en el Estado dirigidos contra funcionarios de gobierno, incluyendo al exsecretario del Ayuntamiento de Tijuana, Miguel Ángel Bujanda, quien renunció recientemente, y la fiscal general del Estado, María Elena Andrade Ramírez. Por su parte, la fiscal general, en declaraciones públicas, minimizó la relevancia de estos mensajes, argumentando que cualquier persona puede colocar este tipo de mantas y que como funcionarios están expuestos a este tipo de situaciones. El hecho de la colocación de mantas es un acto que se lleva en segundos por la libertad de tránsito que tiene la gente. Las personas pueden caminar en cualquier punto de nuestro Estado, de cualquiera de los municipios. Además del exsecretario de gobierno, Miguel Ángel Bujanda Ruiz, el oficial mayor del ayuntamiento, Marcelo de Jesús Machaín Servín, fueron advertidos con una narcomanta firmada por las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación. Asimismo, el fiscal central, Rafael Orozco Vargas, fue amedrentado con un narcomensaje acompañado de una cabeza humana. Yo creo que no tiene esa relevancia. Se inició la carpeta correspondiente aquí a nivel local, pero te digo, no es algo que nos impida seguir trabajando normalmente. Ayer estuvimos en unas colonias de aquí en Tijuana, con la gente, acercándole el programa fiscal enlace contigo, el centro de atención tecnológica. Ahora andamos por acá y así vamos a continuar. No, no en absoluto. De verdad que absolutamente no, nada que ver y pues vamos a seguir con nuestro trabajo siempre hacia el frente. Con imágenes de Jesús González, informó Salvador Guzmán, PSN Noticias.